qué andas haciendo en la calle ves cómo pasan los carros y se atropellan la cola oye si un carro viene y se atropella una cola y que voy a hacer yo contigo sin cola un toro, un torito oye ahí pasan los carros y se pueden atropellar me está cazando lagartijas está bien sucio de afuera por qué no limpias oye luna por qué caminas agachadita por qué caminas agachadita oye oye viene un gato un pájaro una lagartija y ah aracara 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 ya vamos vamo'no' para adentro vamo'no' para adentro ok vamo' pa' dentro no me apagas, no me apagas ahí ya tienes el desparramo de juguetes vente oye vente callejera